Saludos ciudadanos del mundo, somos CULONIMOS. ¿Sabes lo que significó el banco del barrio para mí? Descubrirme como perro. ¡Suscríbete al canal! Con su sonrisa correga, gilipolleando en algún feo anuncio. Estas propaganditas muy bien hechas deben tener un costo bastante elevado, y ni se diga de las pseudo-entrevistas que los medios del mal le hacen, me pregunto cómo piensa recuperar la inversión. Acierto, es un banquero, la quiere recuperar y multiplicar metiéndole la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Sin que el Consejo Nacional Electoral diera el pitazo inicial, el carepito Guillermo Lasso se lanzó con ventaja a la carrera por la presidencia, pues hay quienes dicen que ya les formalizó la candidatura a sus panas empresarios de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, mejor sea dicho a sus panas del chuchaki neoliberal, en un almuerzo aniñadísimo realizado en Quito, al cual según el tuitero de nombre Taví, ningún periodista tuvo acceso. Entre las joyas de su propuesta gubernamental está un tratado de libre comercio con los gringos, porque según su distorsionado cerebro capitalista, el sueño de los ecuatorianos es poder viajar a Miami a hacer compras y pasear el Chihuahua al estilo de Paris Hilton. ¡Qué gilipollas! También insinuó traer de vuelta la base de Manta, dejar al pueblo sin medios públicos y a merced de la prensa corrupta, reducir el número de servidores públicos, posiblemente privatizando los servicios, cerrar las fronteras a nuestros hermanos, disque fomentar la producción con inversión extranjera, o sea explotar de manera entrevista los recursos y la fuerza de trabajo ecuatoriana en beneficio de sus panas gringos y sus empresotas. Es decir, votar al caño todos los avances de la revolución y traer de vuelta la larga noche neoliberal, pero recargada. Esta información no es más que un dato proporcionado por el tuitero Tabi, información que no se aleja para nada de la realidad y que de ser cierta, cosa que no dudamos, confirma que el banquero tendero es la encarnación del tío Sam en el Ecuador, el soldado gringo que tiene como misión reengordar el chanchito banquero. Pero hay algo aún peor, y es que el 12 de julio, la SUA ha convocado al lanzamiento de su nuevo libro, joder, que babosadas contendrá, me dañan a las de pensarlo. ¿Sabes lo que significó el banco del barrio para mí? Descubrirme como persona, a recorrer cada rincón del Ecuador. Me dio la oportunidad de reconocer mi país. De convivir con un sinnúmero de personas con una grandeza de espíritu extraordinario. A denunciar la campaña anticipada, a denunciar el uso de la imagen de menores de edad en propaganda electoral, a denunciar los atropellos de los que han sido víctima los tenderos, y sobre todo a castigar en las urnas al corrupto vendepatrias. Somos culónimus, no olvidamos, no perdonamos, no comemos cuento de banquero. Podemos convertir en una política de Estado, cuestionar al sistema o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo yo que no debe de ser... En todos ellos veo mi propio...